No conozco bien la historia, pero algo voy a contar Se vino de Mexicali con destino a Culiacán Porque el día 2 de noviembre la banda le iba a tocar Arriba por Tancelo, baila guato sin el ojo, pere Javier Torres de quien hablo, es un rico ganadero A los chinos, saludos a los chinos Nacido y cría de los llenos, es un amigo sincero Me gusta calar la banda, el terreno y el ojeno La tiene el tapacate compadre Esperaban a la banda La que les iba a tocar Puros vestidos de verde del camión vieron bajar Javier a Cesar le dicen, ya no hay tiempo de escapar Yo no sé de qué me acusan si todo arreglado está Si nos pusieron el dedo lo vamos a investigar Porque no tengo enemigos, quien me pueda traicionar Por delitos federales, en prisión me tienen ya Esperemos si salgo pronto, me van a procesar Me acusan de muchas cosas, me tienen que comprobar El cajoncito y la islama Los villanos y cosas alán Ay si Dios me da licencia, pronto me verán pasear También a ver las muchachas que no he podido olvidar Gracias, muchas gracias